La Unidad Educativa Bolivariana Rivas Dávila da inicio a la Semana de la Educación Inicial, donde estudiantes de preescolar expusieron experimentos científicos explicando cómo lo hicieron y compartiendo su conocimiento ante diversos compañeros. El volcán es una estructura geológica que expulsa la barriga del interior de la Tierra. Empezamos a celebrar la Semana de la Educación Inicial y para ello tenemos una serie de actividades. Dentro de estas actividades nos pareció muy interesante hacer un día de experimentos. ¿El por qué? Porque los niños necesitan crear, necesitan experimentar, conocer, hacer cosas nuevas para crear niños investigadores. Me pareció que los niños estaban muy contentos por participar y que se mostraban muy interesados por aprender, tanto ellos como para enseñarles a los demás niños. Y espero que esto siga pasando y que todos los niños les guste y sigan participando. Aprendiendo Haciendo es la manera en que niños y niñas celebran la Semana de la Educación Inicial. Profesores y estudiantes toman esta iniciativa en pro de una recreación formativa y llena de conocimientos, compartiendo espacios de una manera distinta que permitan elevar la creatividad y el desempeño de estos niños y niñas. Cuando iniciamos la Semana del Preescolar, pues también iniciamos una serie de actividades, como son el rescate de los juegos tradicionales realizados entre los niños y colaboración de sus padres. También tenemos paseo al Parque Jardín Acuario, tenemos una tarde de cine que la vamos a realizar aquí mismo en el aula y que los niños conozcan y puedan compartir con el resto de la comunidad. Hicimos lo mejor que pudo haber aquí en la escuela. Y eso, les gustó a todos los niños, todos querían presentar lo mismo, pero tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero todo el tiempo vamos a seguir creciendo y creciendo y más aprendiendo. En Unidad Educativa Bolivariana Rivas Dávila. ¡Gracias!